Continuamos aquí en la semana del Latin Grammy, en los botijones de la farándula. Yo soy su amigo El Shai Gutiérrez y nos encontramos con Marilina, ¿cómo se pronuncia? Marilina Bertoldi, así. Así, sencillito, bien sencillo. Sí, sencillo, medio italiano, medio por ahí. Por ahí, ¿verdad? Oye, enséñanos tu disco nominada al Latin Grammy. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, estoy acá, hoy es un día de muchas notas. Entonces, ya me preguntaron mucho cómo me siento, ya estoy dudando si me siento bien. Oye, ya somos dos, ¿eh? Con esta luz que está acá. Ya como que queremos hacer la entrevista. No, porque te digo que todo bien. Para que ya no nos vean el cansancio que estamos con. Yo creo que, ¿sabes qué? En la próxima entrevista voy a tener que tener unos silloncitos por acá. Sí, todos unos silloncitos, unos tequila o algo así, no sé, tómate algo porque ya es como... Yo creo que un tequilita, alguien que me traiga un tequilita por ahí. Oye, cuéntame este disco, ¿eh? Este disco es un disco que para mí es muy importante porque es el primer disco donde ya empecé a producirme sola enteramente. Siempre estuve remetida, ¿sí? Independiente. Estoy con un sello que es bastante independiente igualmente allá que se llama Pelo Music y habla de muchas cosas, que vivo como mujer en el contexto de rock argentino que es muy masculino, muy machista y de lo cansada que estoy, ganas de prender fuego todo lo que me dan y generó mucho revuelo y estuvo muy bueno porque quiere decir que hay gente que se siente igual. Que se siente igual y que te apoya porque imagínate, a veces, a veces cuando llevan las canciones, llevan unos mensajes fuertes, quizás a veces la gente como que se asusta, ¿no? Total, me gusta mucho generar miedo y... No, pero sí, siempre está bueno decir algo, obviamente me parece que es como, es el tipo de artista que soy, soy muy contemporánea a mi momento, hablo mucho de lo que me está pasando y justo en este momento soy una persona que vivencia cosas que son muy claves de este momento histórico que vivimos las mujeres sobre todo y las disidencias en el mundo. ¿Y cómo estás viviendo esta semana de los Latin Grammys? Esta semana la estoy viviendo bien, es lindo venir a Las Vegas, es una ciudad muy... no sé si hay otra así en el mundo, es ridícula, me encanta. No duerme. No, no duerme en ningún momento, consumí mucho azúcar a la mañana, así que ahora estoy como muy despierta, pero a la vez como cansada, es rarísimo. Y nada, encontrándome además con muchos artistas que conozco, que no pensé que iban a estar acá, pero claro, están nominados y disfrutando de eso también, de todo lo que es por atrás los Latin Grammys. Los Latin Grammys y sobre todo, ¿cómo recibiste esa noticia que estabas nominada? No me acuerdo bien en dónde estaba ni qué estaba haciendo, pero fue como... Dormida. Probablemente. Porque fue muy temprano, la nominación. Probablemente, probablemente ya estaba dormiendo y me desperté otra vez, me nominaron, no, me tiraron, no, no, re feo. No sé, pasa que yo ya este año estoy teniendo como toda una secuencia con los premios, como varias situaciones me están pasando y es como, me cuesta, porque la verdad es que nunca me imaginé en estos lugares. Es raro, nunca me imaginé, ni hice nada para que me pase esto, entonces como que ahora siempre un poco critiqué los premios en general, tengo que decirlo. Muchos los criticamos al principio, cuando comenzaban los Latin Grammys, muchos comenzamos a criticar, me uno, porque yo los critiqué, Pepe Aguilar, que pues estuvo ahí criticando los Latin Grammys y que creo que está confirmado para esta semana, digo este año. Esas cosas pasan, entonces como que criticar el premio en general, igual los premios en general como en términos de la música y lo que entendí este año fue que la importancia que tiene el espacio que te dan cuando ganás e incluso cuando estás nominado. Y eso es lo importante, es hacer un uso de ese momento para decir algo que tiene más allá que ver con vos, porque si no siempre es una, todos hablando de cada uno, de yo, 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 y es como, hay cosas muy importantes para decir de este momento lo que está pasando en Latinoamérica. Personalmente es mi momento para, yo uso eso para eso, la verdad, porque para hablar de mí tengo mis redes, así que estoy acá para representar a mucha gente que quizás no está muy representada y eso, hacer un buen uso de ese espacio, de ese poder que te da esto. Eso, el micrófono. Este micrófono, para dar un poco de humor, también no sé, todo lo que pinte. Claro, bueno pues deseamos todo lo mejor en esta semana de los Latin Grammys y bueno, tus redes sociales para que encuentren esa música, me imagino que ya está en todo lo digital. Sí, está en mi Instagram que es Marilina Plastilina, no me llamo Marilina Plastilina igual, pero rimaba bien. Lo pusiste. Sí, también mandarina estaba, pero dije no, Marilina mandarina es mucha gente. Me encanta. Plastilina prefiero, así que eso, en Instagram y después tengo otras redes, pero Plastilina es como el donde tengo más cosas. Así es. Pues muchísimas gracias, deseamos todo lo mejor, ¿eh? Muchas gracias, qué gusto, qué gusto. Nos despedimos desde Las Vegas en la semana de Latin Grammy. Yo soy Shai Gutiérrez para los botijones de la farándula. Bye, bye. Nos vamos. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV. No se te olvide compartirlo con tus redes sociales.